Un amor, un amor viví, llorando y me decía Las palabras de Dios, llorando por ti Es por un amor, un amor, un amor viví Llorando, llorando, llorando por ti Es por un amor Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, para ya vivir junto a ti Me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Yo quisiera para atenderlo a un amor Es por un amor, Isabel Que me querías Te atormentalo Las palabras de Dios, llorando por ti Es por un amor Es por un amor Viviré recordado Ay, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Ay, lo lai, lo lai, lo lai, lo lai Gracias por ver el video.